Konami sigue estando en el ojo del huracán desde la salida de Kojima pero afortunadamente esta marca no tiene solo una franquicia y este año sigue festejando los 20 años de Pro Evolution Soccer o mejor conocido por la banda como PES y ahora con su versión 2016. International Star Soccer, Winning Eleven y Pro Evolution Soccer son marcas de Konami que han evolucionado a lo largo de más de tres décadas pero al ser un juego que solo los expertos de fútbol virtual siguen valorando por sus técnicas gráficas pero sobre todo de sus exclusivas nuevamente Cristian Martinoli y Luis García serán los conductores pero qué es lo mejor de PES sin duda es la UEFA Champions League es la más famosa por ser considerada la mejor liga de Europa y por algunos de todo el mundo así que elige a tu equipo favorito de la liga tanto inglesa italiana alemana española y de Portugal por mencionar de los mejores la AFC Champions League es la liga donde se enfrentan los mejores equipos de Asia organizado anualmente por la confederación asiática de fútbol la UEFA Europa League es donde participan los siguientes equipos dentro del ranking europeo es como la UEFA Champions League pero de los que quedan después la copa total sudamericana Brasil Argentina Chile los mejores equipos de Sudamérica compiten en esta copa copa libertadores ya es una tradición ver equipos mexicanos en esta copa que cada vez adquieren más adeptos por el nivel latino que tiene las opciones del juego que tendremos serán partido amistoso división de línea vestíbulos de juego en equipo campeonato en línea vestíbulos partidos amistosos partido rápido vida futbolística y en esta última opción encontraremos lo último de pes 2016 my club tiene el lema de construye tu equipo crea tu legado esta opción es genial para los que inician desde cero así que podrán aprender más técnicas a partir de los juegos online o contra el cpu podrás dirigir tu plantilla para ser ofensivo o defensivo realizar contratos algo así como traer a Messi a tu equipo de el tigres o el atlas o el monarcas en una jornada de cinco partidos a préstamo es algo genial ver esas estrellas en estos equipos o alguno de tu elección crearás estrategias podrás entrenar aquí utilizaremos las monedas my club y el gp estas ayudan a poder adquirir mejores jugadores y entrenadores como las obtienes jugando cada vez más este título ser una leyenda podrás crear a un jugador desde cero o elegir a uno ya existente para llevarlo a la liga de tu preferencia sin duda no hay nada mejor que ver hasta dónde puedes llegar recuerda que en esta opción tu personaje es parte de un equipo y sólo podrás utilizarlo a él así que desmárcate para tener asistencias o incluso anotar un gol para llegar hasta el equipo de tus sueños liga master será para el técnico que llevas dentro podrás elegir nacionalidad y personalizarlo aquí podrás elegir el equipo de tu elección así que prepárate para hacer negociaciones buscar nuevos jugadores instruir a jugadores y ofertar por estos mismos aquí no hay límites lo interesante es que podrás jugar con el equipo y no sólo te dedicarás a observarlo o a darle instrucciones como ven el nuevo pro evolution soccer 2016 desea que todos los fanáticos vean que después de 20 años esta es una franquicia que ha evolucionado y desea ser del agrado de los gamers amantes del fútbol no por nada los mejores ligas están aquí y si preguntan si está la mexicana no no lo está sólo estará monarcas atlas y tigres de monterrey ya que son los equipos participantes en la copa libertadores pro evolution soccer está festejando 20 años de historia y si eres un verdadero fan del soccer debes unirte a la fiesta si tienes un xbox 360 xbox one playstation 3 playstation 4 o pc si no están convencidos bajen el demo y comprueben qué tan bueno es nos vemos a la fiesta sí no 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 no